Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez al canal de Rocángel, bienvenidos a un nuevo noticiero de War Thunder. Hace un ratito me acabo de despertar, trabajé toda la noche ayer y me dormí recién hoy como a las 3 de la tarde más o menos, estaba detonadísimo. Apenas me despierto veo un mensaje de mi amigo Manny, me dice, viste lo que viene, viste lo que viene, para que no entiendo nada. Aparte estaba sin internet, el internet se me fue a la mañana y me volvió recién ahora que me desperté, vi que tengo internet. Obviamente la noticia noticiosa, la primicia, es que se viene una unidad muy esperada por los argentinos, ya deben saber lo que es el A4 Skyhawk. ¡La tengo durísima! Era fóricamente hablando. Y algunas unidades más. La verdad le están metiendo bastante énfasis en las unidades que van a venir. Y eso me da que pensar que quizás para mediados de marzo puede que tengamos la nueva actualización 1.97, que de momento no tiene nombre. Vamos a estar mirando que acá en pantalla lo tenemos. Douglas A4B Skyhawk. Douglas A4B Skyhawk. Gaijin la santa madre. Un año me hiciste esperar. Un fucking año. O más. Pero, por suerte, ya está anunciado el A4 Skyhawk, el modelo B. Va a estar disponible en la próxima actualización. Vamos a estar analizándolo bastante a fondo ahora. Y cuando salga va a ser la primera unidad que voy a estar probando. Y apenas salga, le digo, Gaijin, por favor, te doy mi vida alma y culo. Pero dame esta unidad por un tiempo para usarla ya, ya, ya. Igual el único avión que me falta sacar de los americanos es el Phantom. Que lo investigué un cuarto. Así que básicamente, si no de última, me pongo a investigarlo todo. Y en un día calculo que lo saco menos. Porque tengo cuenta premium, aviones premium y ya fue. Pero bueno, acá tenemos. El Douglas A4 Skyhawk. Es un caza de ataque a reacción estadounidense desarrollado en los 50. Que se va a venir en la próxima sesión 1.97. Que es el reemplazo del AD Skyrider. El Skyrider, ya conocemos, si mal no recuerdo, es el AD-2, el AD-4. A ver, los pro de este avión, ya tenemos que es un caza a reacción estadounidense de rango 6. Para mí va a estar después del Cougar. Que si mal no recuerdo, el Cougar es el único. Que en realidad tampoco tendría que estar ahí. Porque en teoría no es la versión naval, supuestamente la B. Si mal no recuerdo, la versión naval es el A4Q. Pero, acá hay una foto que muestra que tiene para poder estar en portaavión. Y miren esta foto, miren la cantidad de bombas. Yo no sé si es que tiene 3, 3, 3 y después tiene 2 y 2. O qué, no dice bien la cantidad total. Dice que puede llevar bombas de hasta 2.000 libras. Así que, ojo cuidado. Y aparte puede llevar 3 Pull Pop. No sé si son los 12B o 12C. Vamos a estar viéndolos. Seguramente serán los 12B. Creo. Ojalá sean los C. Tienen mucho más explosivo, mucho más alcance. Veremos. A ver. Los pros es... Perdón. Me agarré sueño. Es la gran cantidad de carga útil. Y tiene una amplia variedad de opciones de armas. ¿Cuál es la contra? Que es subsónico. Además, yo de otra contra le añadiría que tiene los dos cañones de 20 milímetros. Que está bien. O sea, incluso acá en la versión argentina jamás se le pusieron los de 30 milímetros. Y tiene muy poca munición. Tiene dos cañones de 20 milímetros con 100 disparos en cada cañón. Así que hay que tener mucho ojo cuando vayamos por otro avión con los cañones. Hay que ser muy, muy, muy preciso. Es, creo que, una de las únicas, por no decir la única, unidad americana con poca munición. Nosotros siempre sabemos que los americanos tienen munición hasta en el ojete. Pero bueno. Tiene una velocidad máxima de 1056 kilómetros por hora al nivel del mar. Que obviamente el que sea argentino lo va a usar así. Y no es por nada, pero es como que tanto la espera y lo querés usar para eso. Vuelo rasante a nivel del mar. Que seguramente las primeras cuatro veces te la vas a poner contra el agua. Pero no importa. Practicar, 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 practicar. Vamos a hacer eso. O sea, ya lo sé. Ya he sabido. Y ya tengo una cinematografía en mi cabeza que la voy a hacer. Cuando consiga a tres personas más que lo tengan. Vamos a hacer una buena cinematográfica. Todo, todo, todo bien hecho. Incluso también con el TAM también meterlo ahí de buenas a primeras. A ver, ¿qué más? Bueno, acá lo tenemos, ¿sí? En esta imagen. Que tiene tres bombas en la panza. Y después se ve que tiene dos bombas acá en el extremo. Van en la primera parte del ala. Y creo yo que del otro lado también tiene. A no ser que sean tres y tres. Sinceramente no lo puedo ver perfectamente. También tiene dos misiles Sidewinder. Que calculo que serán los IM-9B. No creo que sean ni los C ni los L. Calculo que serán los B. Es una versión temprana. Así que creo que será el primero. Está bastante bien detallado acá la varilla para la carga de combustible. Estaría buenísimo. ¡Buenísimo! Que me tiran eso. Para por lo menos partidas en simuladores. Estaría buenísimo ese maldito detalle. Pero bueno. Se me explota la cabeza por eso. Estoy pensando mil cosas para hacerlo. Previa historia de que un A4 Skyhawk derribó a un MiG-17 en Nordvietnamita. Usando los Zuni. Que son los cohetes que son no guiados. Tienen digamos tan los Misty Might. Que son digamos los finitos. Y los Zuni que son los más grandotes. Y son imprecisos. O por lo menos como yo los pude probar. Y me cago en todo que me están llegando mensajes. Me cago. Bueno. El armamento del Skyhawk. Acá dice que cuenta con dos cañones Colt. MK12 de 20 milímetros. Con solamente 100 rondas de munición en el barril. Pero. No pasa nada. Porque después dice que además se le pueden poner cañones de 20 milímetros adicionales. Que si mal no leí. Tres cañones adicionales. Que tiene una velocidad de disparo de 4200 disparos por minuto. Calculo. Calculo. Que esos. Pots. Que se le podrán poner. Serán los mismos que tiene. El. F4 Phantom. Por lo que creo que en total esos tres gunpots. Podrían llegar a tener. Tres mil disparos. Mil disparos por cada gunpot. Y eso digamos. Ayudaría muchísimo. Muchísimo. Además. Tiene misiles. Tiene misiles. Cohetes. No guiados. Como los Misty Mike. O Zuni. A misiles guiados. Como los conocidos misiles. Aire. Aire. Bull Pops. Yo. En realidad. El Bull Pop. Lo tenía. Como si fuera un. Aire tierra. Pero bueno. Acá dice que es aire aire. Y los Sidewinder. Y también va a poder llevar bombas. O sea. No vea de calibre. Hasta. Dos mil libras. Dice. Hasta dos mil libras. Obviamente. Que tenga dos mil libras las bombas. Va a ser. El que. O sea. La menor cantidad de bombas que lleve. Pero yo creo. Que puede que lleve. Cuatro de dos mil libras. O más. Por. Las fotos. Como estoy viendo. Como puede ir cargado. Igual la verdad. Con que tenga las de quinientas libras. Que se abría atrás. Y aquí. Y se abrían así. Ya con eso. Tengo un orgasmo. Pero bueno. Acá vemos. Las fotos. Esta. Este se parece. Muchísimo. 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 Al camuflaje. Que usó. Argentina. Se parece. No es el mismo. Pero se parece. Y acá vemos. Que ahí. Si le aparece. El navio. O sea. Aparece como si fuera naval. Pero bueno. Después voy a investigar bien. Porque yo. Si mal no recuerdo. El A4B. No era el naval. Pero bueno. Puede que me estés equivocando. Y el A4Q. También sea una versión naval. Pero que venía con la mejora de radar. Nada más. No me acuerdo ahora. Pero bueno. Se verá. La verdad. Es hermoso. Tengo un orgasmo tremendo. Acá tienen los Goombots. Acá vemos que tiene los Zuni. Que tiene. Dos en las alas. O sea. Tiene dos en una. Dos en otra. Y tres en la parte de la panza. Acá vemos. Bueno. Otra vez con los Misty Might. Con. El camuflaje americano. El camuflaje americano. La conocemos por todos lados. Acá tenemos que tiene. Esta es una de dos mil libras. Estoy segurísimo. Ojo. Por ahí. Capaz que lleva una sola. También puede ser. O también esto es porque lleva los misiles Sidewinder. Que lleva dos. Y bueno. Acá tenemos una de dos mil libras. En la panza. Esta es. Bastante práctica. Para cuando nosotros vayamos. A hacer. O sea. Una batalla aérea. Y tenemos. Por ejemplo. Una unidad naval. Directamente. Se lo tiramos al barco. Que el barco la coma. Y después subimos. Y tratamos de usar. Los Sidewinder. Y por último. Acá tenemos otra imagen. Con los. Cohetes Zuni. La verdad. Cuando miré esta noticia. Y dije. No te lo puedo creer. Gaijin me hiciste esperar. Y tengo el nepe muy duro. Y ya. Un montón de imágenes por la cabeza. Y dije. Oh Dios. Sí. Pero bueno. Hay que esperar. A la actualización. 1.97. De momento. No tiene nombre. Pero. Ok. A esperarlo. Con demasiadas ansias. Es hermoso. Después tenemos un modelo. Que se dice. Lago 1. El medio del norte. Lago 1. Es un tanque medio. De principios de 1940. Desarrollados por la compañía. A.B. Lande. Lanz. Berg. Y presenta el primer tanque medio sueco. Que se construyó. Pronto los carristas de War Thunder. Tendrán la oportunidad de sacar. El lago 1. A la batalla. No es muy lindo. Pero no está mal. Dentro de todo. Los pro. Este es un rango 2. Buena protección frontal. Esperemos. Cañón de disparo rápido. Está bien. Debe ser un. Ahora creo que será un 37 quizá. Sí. Un 37 acá. Acá lo dice. Pero bueno. Contras. Movilidad media. Está bien. Es un tanque medio. Tripulación ajustada. Cuando dicen eso. Yo me imagino que tendrá 3. No sé si tendrá más. Pero bueno. A ver. Ofrece una protección de armadura. Sorprendentemente efectiva. Un cañón de disparo rápido. Y rondas APDS. De alta penetración. La ronda APDS. Yo calculo que será la APCR. Que querrán decir. Porque APDS. Bueno. También puede llegar a ser. Pero me parece muy temprana para este tanque. Pero bueno. No sé. Estoy medio dormido todavía. Lo notarán en mi voz. Pero bueno. A ver. Al igual que muchos vehículos de los primeros rangos. Está equipado con un cañón de 37 milímetros. Formando su armamento ofensivo principal. Con una alta velocidad de disparo. Como para los cañones de este calibre. El lago 1. Puede disparar una ronda cada 3,1 segundos. En circunstancias ideales. Calculo que en circunstancias ideales. Querrá decir que tengamos la tripulación en AS. Creo. No sé. Veremos. ¿Qué más? Además puede disparar. Tanto proyectiles AP sólidos. Como rondas APHE. Con valores de penetración comparables a los de las contrapartes en otras naciones. Sin embargo. Los aspirantes a comandantes de esta máquina también. Se encontrarán ocasionalmente en la desagradable situación de enfrentarse a adversarios más formidables. Blindados. En lo que las rondas AP y APHE estarán estándar podrán no ser lo suficientemente poderosas como para perforar su armadura. Acá me está diciendo que el BR puede que sea una complicación. O por lo menos me da a entender eso porque si no no lo dirían. En estos casos el lago 1 tiene un AS único bajo la manda. Eh, manda. Uy Dios que mal. Bajo la manga. Rondas APDS de alta penetración capaces de atravesar cerca de 90 milímetros de armadura a 500 metros. ¡Halala! En rango 2. Perforar más de 90 milímetros a 500 metros. Eso quiere decir más o menos que a 10 metros. O sea, la quemarropa tiene que estar en unos 130 milímetros. Creo yo. ¡Halala! Vamos a ver qué tipo de daño hace. Qué tipo de fragmentación tiene. Obviamente APDS no lleva explosivo. ¿Cordo yo? Pero bueno. Está bien. Esa parte de arriba me hace acordar mucho a las unidades japonesas. En términos de protección el lago 1 está protegido por 34 milímetros de blindaje en la parte frontal de su casco y torreta respectivamente. No está mal. A pesar de... Ay, me agarró hipo. Está en el lugar muy inclinado y angulados. Lo que le da una buena oportunidad de rebotar simplemente los proyectiles entrantes. Lo pondremos a prueba. Ah, tripulación de 5 miembros. Ah, ok. Eso era lo que decía que estaban muy apertados. Yo pensé que eran 3 miembros nada más que iba a tener. Tiene 5 miembros. Comandante, artillero, cargador, ametrallador y conductor. Y me cago en todo. ¿Quién mierda me está mandando tanto mensaje? Ah, ok. Ah, lo diga. A ver. Como dice Guido Casca. Está mal. Pero no está tan mal. O sea, no me entusiasma. Pero hay que probarlo. Veremos. 285 HP. Velocidad máxima de 45 km por hora. Ok. Está bien. Hay que esperar a la actualización 1.97 para este. Después tenemos este que es el... Un casacarro más. Iba a decir el primer casacarro y no. Ya tienen dos que son premium. Este es rango 2. Se llama Sturmartilleri. No sé qué mierda. Es un SPG. Listo, ya está. Bueno, los pros son buenas dinámicas. Y las mejores rondas H... 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 ¡Ay, Dios! H... HIT. De su rango. Las contras. Tiene un perfil muy alto. Tiene un cañón de 105 milímetros. Ojo, cuidado. Ah, perdón. Tenemos la variante. De 75 milímetros. Y la versión de 1946. Con el cañón de 105 milímetros. Los primeros se destacan. Este SPG. Es un compartimento angular. La tripulación. Ta-da-da-da. Este cañón de asalto es bastante compacto. Y su peso ligero lo hace muy dinámico. Su armadura es ciertamente suficiente para la plataforma de un tanque ligero con hasta 50 milímetros en la parte delantera del compartimento. No está mal. Calculo que la caída que tendrás será un poquito grande. Este es el cañón de 105. No sé si meterán... A ver... Sí. Acá tenemos. Este es el cañón de 75 y este es el cañón de 105. Ahí está. Perfecto. Confirmado. Una vez que compres este vehículo tendrás proyectiles perforantes con una tapa o capa. Ay, Dios, qué sueño que tengo. Calculo que será capa balística como realmente es. Fishburne. Proyectiles altamente explosivos que, con un calibre de 105, son efectivos contra tanques medios y ligeros de la era de la Segunda Guerra Mundial. En el proceso de modificaciones, la ronda HIT con una perforación de 240 milímetros en un impacto normal están disponibles, lo que le permite penetrar cualquiera enemigo siempre y cuando los golpes en los puntos blandos como el estante de munición. A ver, ¿por qué le voy a pegar en un punto blando si tiene 240 milímetros de penetración? O sea, aguantea. Pero bueno. Los dos de CPG pueden investigarse en orden. La versión de 1944 del primer rango y después viene la del 46. Ambos vehículos son excelentes para su rango y las fantásticas rondas KIT del SAV-M43 de 1946 también serán útiles en batallas en rangos más altos. Ok. Por último, tenemos el STR-BM40L. ¿Por qué no le ponen otros nombres? Me cago en todo. Pero bueno. Es un rango 1 tanque ligero. A ver. Los pros. La parte delantera del casco y la torreta están bien protegidas. ¿Cuántos pros que tiene la verdad? Contras. El cañón puede no ser suficientemente efectivo contra armaduras pesadas. Ok. Creo que será como el que ya anunciaron, ¿no? Básicamente. Lo que pasa es que el otro era reserva y este no. Este no tiene la metralladora fea ahí adelante, pero tiene DO acá en la parte de arriba. Ok. A ver. En nuestro juego los probadores de vehículos ligeros del 44 en la parte superior de rango para comprar este vehículo. Ya habrán tenido la experiencia del combate con el M31, que ya lo habían dicho, y el M38. Nos confirman otro. Me cago en todo. Así tendrá una buena idea del potencial del M40L. La ventaja convincente del tanque es su armadura frontal, que alcanza los 50 milímetros. Sin embargo, tiene un área pequeña con una protección más débil, el manto del cañón. Esta armadura puede ser penetrada por casi cualquier enemigo que pueda encontrar en la batalla. Así que trata de protegerla en duelo. Bueno, sí, lo va a proteger. Si es el mantelete, te lo van a romper cuando vuelve a ir a apuntar. Pero bueno. La parte de atrás se parece a un americano, perdón. A ver. Tiene un cañón Bofor de 37 milímetros. Y su proyectil es... Arrasado a los enemigos... No dice mucha cosa, va. Tiene un cañón de 37. Es un tanque resistente que se extiende a ambos lados de la línea entre los rangos 1 y 2. Su aspecto interesante... Aspecto interesante, ok. Con sus ametralladoras gemelas en la parte delantera de la torreta, una buena defensa en casi todo el área frontal y dinámicas de aceleración decentes aseguran que todos los probadores de unidades de tierra suecas recordarán a este tanque durante mucho tiempo. Nuevas revelaciones relacionadas con tanques llegarán pronto. Sigue durante nuestros diarios de desarrolladores y mantén actualizados sobre todas las nuevas... En la 1.97. Ok. Lo que puedo resaltar es el A4 Skyhawk, que todavía lo sigo teniendo duro. Y después vienen tres unidades más de tierra de lo que son los... La nación sueca. ¿Que esperaba que metan algún avión? Sí, esperaba y lo sigo esperando. ¿Que metan otras unidades de escuadrón? También lo sigo esperando, ya que tenemos dos aviones, dos aviones, un barco y un tanque. Para mí tendrían que poner un helicóptero o un tanque y un barco más, para que sea parejo. Pero bueno. Así que nada. De momento, esto es lo que tenemos. Espero que primero digan un nombre de la actualización. La verdad, no sé lo que va a ser. ¿Qué nombre van a ponerle? En la de que estamos ahora es Northern Wind. Y... Cientos del Norte... Ok, ok, está bien, pero... Así que nada, gente. Espero que os haya gustado. Perdón por mi cara de dormido, pero dormí muy pocas horas y tengo que trabajar la mañana otra vez, así que estoy hecho mierda. Recuerden que si no están suscritos, los invito a suscribirse. Es totalmente gratis. Lo único que les pido es que toquen la campanita para saber cada vez que subo un video nuevo. Te quiero agradecer muchísimo también a la gente que me sigue patrocinando. Pedirles mil disculpas por la falta de actividad. Pero bueno. Mi cara lo hice todo. Ya voy a establecerme y establecer bien días para subir video de grabación normal o días de hacer directo. Hoy que no doy más. Si quieren compartirlo con sus amigos para que vean lo que se viene, buenísimo. Si dejan su pulgarcito me ayudan mucho. Y comenten, Abel, ¿eh? ¿Abel? ¿Qué tal les parece? Así que gente, muchísimas gracias a todos. Les mando un saludo. Cuídense mucho. No se masturben demasiado. Y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.